El tablero con Fray Nelson Las cosas, las cosas que conocemos, las cosas que disfrutamos, las cosas que usamos, nos acercan o nos alejan de Dios. Porque a veces parece que las cosas pueden ser ídolos que nos apartan de Dios. Pero hay otra manera de ver y es que en las cosas, en la bondad y belleza, en el orden y jerarquía de las cosas, también podemos encontrar una huella de Dios. Y Santo Tomás de Aquino creía que mirando, sabiendo ver las cosas creadas, podemos remontarnos hasta el Creador. Si son contingentes, si tienen un orden, si tienen un para qué, es porque en ellas hay un lenguaje de Dios. Eso es lo que queremos descubrir al lado de este gigantesco maestro de nuestra Iglesia Católica. Bienvenidos al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, Huellas de Dios en el Universo. Cuando se trata de creer, tu cabeza no es el enemigo. Cuando se trata de pensar, tu corazón y tu fe no son enemigos. Es tan hermosa nuestra Iglesia Católica. Y la idea, por ejemplo, para un creyente, uno que de veras ha aceptado a Jesucristo, no es que tenga solamente sentimientos maravillosos. Es necesario que su palabra sepa articular su fe. Es necesario que sus manos y sus obras sean coherentes con sus palabras y con sus afectos. Y es necesario que sus pensamientos sean coherentes con sus palabras, sus afectos y sus obras. La Iglesia Católica no cree en ese tipo de divisiones, como que yo al entrar a la Iglesia tengo que arrancarme la cabeza y no pensar. No. Al contrario. Muchas veces la invitación que nos hace la Iglesia es, piensa, con humildad, sí. Es decir, sin arrogancia. La vanidad, la soberbia, el prejuicio, ese sí lo puedes dejar afuera. Ese te estorba en todo lugar. Pero tu capacidad de pensar no la tienes que dejar afuera. Veíamos en nuestro programa anterior cómo Santo Tomás de Aquino toma exactamente esa capacidad racional en lo que tiene de más propio. ¿Y qué es lo que tiene de más propio? Buscar explicaciones. Uno necesita una explicación de por qué las cosas son como son. Y uno necesita una explicación de por qué las cosas cambian. El cambio, en términos filosóficos clásicos que vienen desde Aristóteles, se llama movimiento. No se refiere únicamente al movimiento físico. Es el cambio. Por ejemplo, una semilla que se vuelve árbol ha tenido un movimiento. Y dice uno, pues, ¿cuál movimiento si estaba enterrada? Ay, hermano, no es movimiento físico. Es un cambio. Entonces hay que explicar el cambio. Hay que explicar por qué se da el cambio. Y hay que explicar por qué se da el ser. Cuando uno se pregunta, en serio, por la explicación de por qué las cosas son como son, uno está buscando qué es lo que las ha hecho ser. Y ahí es donde uno habla de una causa eficiente. Pero esa causa eficiente tiene dos posibilidades. O ella misma ha sido causada o no ha sido causada. Si ella ha sido causada, entonces tenemos que hablar de otra causa anterior. Y si no, tenemos que hablar de otra causa anterior. Y así sucesivamente. Y santo Tomás dice, no podemos regresar. No puede darse un retorno infinito de causas. Porque en un retorno infinito de causas ninguna sería explicación. Entonces tiene que haber una primera causa. Y esa primera causa que hace ser, solemos llamarla Dios. Y lo mismo con el cambio, con el movimiento. Tenemos que llegar a uno que mueve, pero que no es movido. Así como teníamos que llegar a una causa que tiene un efecto, pero que no es causada. Entonces ese que mueve, pero que no es movido. A ese llamamos Dios. Yo sé la objeción que algunos dicen. Padrecito, entonces usted quiere que yo ahora le reese al motor inmóvil. ¿Quiere usted que yo haga la novena al motor inmóvil? ¿Quiere usted que yo haga el triduo a la causa incausada? Suena un poco burlesca la cosa. Pero recuerda que lo que nosotros queremos con este tipo de enseñanza no es directamente, no es inmediata y directamente producir, por ejemplo, la devoción. Más bien lo que hacen estos argumentos es mostrar que no es irracional. En contra de lo que dicen una serie de personajes a los que se les da mucha publicidad y que venden millones de libros todos los años como un señor llamado Richard Dawkins que se escribe D-A-W-Kings Richard Dawkins o también otro señor que murió no hace mucho Christopher Hitchens con H o lo mismo otro señor que se llama Daniel Dennett todos estos son ateos súper famosos y ellos se pasan por los salones de conferencias de los cinco continentes diciendo a todo el mundo que es irracional la fe pues no es irracional, no es irracional y eso es lo que estamos mostrando precisamente. Entonces hemos hablado de esos, hasta ahora hemos hablado de esos dos caminos caminos, caminos, vías hemos hablado del motor inmóvil hemos hablado de la causa incausada ahora vamos a hablar de otros tres para completar el número de cinco porque según Santo Tomás son sobre todo cinco las vías que nos ayudan a descubrir la existencia de Dios. La primera que nos interesa la primera de las vías que vamos a ver hoy es la vía de la contingencia creo que esta es una palabra que es poco conocida y merece una explicación contingencia que es algo contingente lo contingente es lo que podía suceder o podía no suceder resulta que la inmensa mayoría de las cosas que conocemos, que sabemos y que hacemos son contingentes así por ejemplo si uno se pone a pensar en el origen de los seres vivos pues la ciencia ha descubierto cómo se dan estos procesos de reproducción y uno se da cuenta que la existencia de este exactamente este genoma que está al origen de mi propio ser no es algo que tenía que suceder de esa manera entonces es contingente contingente es lo que no tenía que suceder exactamente así por ejemplo muchas personas han encontrado al amor de su vida de una manera contingente iban por una calle y se encontraron con otra persona que iba por otra calle y entonces le preguntó una dirección y empezaron a hablar y simpatizaron otros se encontraron en una fiesta otros se encontraron en un partido de fútbol otros se encontraron en una comida y luego la gente dice oye pues yo no iba a ir a esa comida yo no tenía que ir a esa comida donde conocía el amor de mi alma yo no tenía que pero sucedió eso es lo que se llama una contingencia lo que no tenía que suceder pero que sucedió muchísimas cosas son contingentes la inmensa mayoría de las cosas de hecho porque es que además unas contingencias dan origen a otras contingencias por ejemplo es contingente la manera como se conocieron mi papá y mi mamá y luego es contingente que a través de la reproducción de ellos exactamente este genoma se haya producido y luego es contingente que yo en un momento dado haya encontrado los amigos los estudios que he encontrado entonces uno se da cuenta de que el universo es algo así como un entramado de contingencias donde nada tenía que realmente son muy pocas las cosas que tenían que algunos filósofos dicen que las verdades de la matemática como decir por ejemplo el teorema de Pitágoras claramente no son contingentes es decir no cabe pensar un universo cualesquiera sean sus características un universo en el cual una vez que se establece una geometría con los axiomas de Euclides ya no se cumpla el teorema de Pitágoras en ese sentido el teorema de Pitágoras como la mayor parte de los resultados de la aritmética de la matemática o yo no sé si todos habría que clasificarlos estrictamente como no contingentes cuando una cosa no es contingente se dice en filosofía que es necesaria es decir tiene que suceder bueno con esa armazón de pensamiento y de filosofía santo Tomás dice lo siguiente hay muchísimas cosas que son contingentes pero no puede ser que todo sea contingente no puede ser ¿por qué no puede ser que todo sea contingente? porque si tú intentas imaginar un universo donde todo absolutamente todo y esto implica también los campos de fuerza las ecuaciones las leyes también ellas son contingentes si tú intentas imaginar un universo donde todo absolutamente todo es contingente en realidad no estás explicando nada claro tú puedes imaginar un mundo un universo contingente sí lo puedes imaginar pero ese universo donde todo es contingente es un universo que no tiene ninguna explicación o sea que para imaginar ese universo tienes que renunciar a tu capacidad racional y fíjate la paradoja en la que nos encontramos resulta que aquellos que dicen que las leyes del universo son así porque sí porque es que así son esas personas que pasan por grandes científicos y que se las dan de muy racionales en realidad están renunciando a su capacidad racional en cambio es mucho más sensato y este argumento lo utiliza con mucha fuerza el Papa Benedicto al referirse a la presencia de logos en el universo en cambio es mucho más racional afirmar que existe uno que no es contingente tú puedes hablar de un universo de puras contingencias pero en ese universo de puras contingencias entonces tienes que hacerte una pregunta ¿realmente estoy explicando algo de ese universo? y te das cuenta que no estás explicando nada luego si no quieres renunciar a tu capacidad racional es mucho más lógico es mucho más racional afirmar que no todo es contingente sino que hay realidades que son absolutamente necesarias alguien podrá decir pues eso quiere decir que la matemática lo explica absolutamente todo no es cierto porque la matemática de hecho no explica la existencia la matemática me puede hablar de líneas o de cuadrados o de figuras o de teoremas pero que eso exista no que sea pensable sino que exista la existencia es imposible de explicar a partir de la matemática entonces yo puedo pensar en un universo de puras contingencias y ahí no hay ninguna explicación o puedo pensar en un universo donde rige completamente la matemática pero ahí tampoco hay explicación porque en ese universo queda sin explicación el hecho mismo de existir por eso santo Tomás dice que lo más lógico si uno entra por esta que es la tercera de las cinco vías lo más lógico es afirmar que no todo es contingencia y que hay uno que existe verdaderamente y que tiene una existencia necesaria no contingente uno cuya existencia es necesaria uno que es necesario que exista al que todos llamamos Dios esa es la tercera de las vías hacia la existencia de Dios según santo Tomás en un momento continuamos ya regresamos con al tablero con fray Nelson seguimos con al tablero con fray Nelson en cristo visión nos decidimos a ofrecer estas enseñanzas teológicas porque usted lo ha pedido son las sugerencias de ustedes y también son las sugerencias de ustedes las que van dando un rumbo a los temas que tratamos si quieren ponerse en contacto con nosotros todo lo que tenga que ver con este programa he aquí la dirección mira es el nombre del programa Tomás al tablero con fray Nelson ese es el nombre de este programa entonces tú lo escribes así seguido al tablero con fray Nelson arroba cristo visión tengo que escribir bien ese cristo visión por supuesto arroba cristo visión punto o rg esa es la dirección que tienes que utilizar si quieres hacer comentarios preguntas sugerencias de este programa al tablero con fray Nelson arroba cristo visión punto rg y quiero hacerte otra propuesta si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón envía por favor un mensaje a esta dirección amigos arroba fray Nelson punto com esta segunda dirección es a donde tienes que escribir para recibir evangelización católica todos los días y lo de arriba al tablero con fray Nelson arroba cristo visión punto o rg para tus preguntas comentarios críticas y voces de ánimo sobre este programa que Dios te bendiga padre por favor me colabora indicándome qué libros de la biblia me sirven para hacer una dinámica de género a unos niños de 8 a 12 años de un grupo de mi parroquia mil gracias es una alegría ver sus programas y salir de nuestros errores del dogma Dios lo bendiga Miguel Vaquero en la suma teológica que es la obra cumbre de santo tomás de aquino se habla de la existencia de Dios no de cualquier manera se trata de ver que nuestra razón no es una enemiga a la hora de avanzar en la fe la arrogancia racionalista si el prejuicio cientificista en contra de la iglesia eso si es enemigo pero la razón no la razón es tu aliada para descubrir las maravillas del Señor entonces fíjate cuando descubrimos las contingencias del mundo descubrimos que debe haber uno que no es contingente uno cuya existencia es necesaria y a ese llamamos Dios esta es la tercera de las vías recuerda que en el programa pasado hablamos de las dos primeras vías es decir Dios como uno que mueve pero que no es movido eso se dice motor inmóvil o Dios como uno que causa pero que no es causado eso se llama causa incausada esas son las dos primeras aquí está la tercera y ahora vamos para la cuarta una jerarquía que quiere decir esto de la jerarquía jerarquía quiere decir los distintos grados que tienen las cosas grados en el ser en la belleza en la bondad este argumento esta cuarta vía de santo tomás no es tan fácil de percibir yo creo que hay más de una interpretación sobre lo que escribió este santo doctor de la iglesia y lo que yo voy a proponer aquí es una interpretación que me parece que es fiel al pensamiento de él y a la vez muy adaptada a nuestro lenguaje actual vamos a decirlo de esta manera tomemos el caso de la belleza es evidente que uno puede percibir entre dos paisajes o entre dos personas o entre dos colores o dos modos de decoración uno dice este me parece más bello que este otro es una experiencia que tenemos pues todos los días hay bellezas que nos parecen digamos normales y hay bellezas que son absolutamente sobresalientes no solamente la belleza física también existe la belleza moral como cuando decimos que alguien es realmente una bella persona no te has encontrado alguna vez alguna persona que tú sientas realmente su forma de ser me encanta me parece me parece único me parece única eso que va unido a una profunda admiración es una percepción de una belleza una belleza que ya no es física una belleza que tiene que ver con la forma de ser y hay actos que tienen una belleza que va todavía más allá de la forma de ser por ejemplo la belleza de un acto heroico cuando se recuerda por ejemplo el sacrificio de Juana de Arco cuando se piensa por ejemplo en el martirio de Santarcisio cuando se piensa por ejemplo en aquella chiquilla que no tenía creo yo más de 12 o 13 años Inés de la época del imperio romano que dice yo estoy con Cristo yo estoy enamorada de Cristo y yo no quiero ser de nadie más tenía 12 o 13 años y entonces la amenazan por ser cristiana y le dicen que la van a decapitar y ella se sostiene o sea imagínate una niña con esa resistencia y de hecho ella murió y murió decapitada por Cristo hay algo absolutamente horroroso en la manera como fue amenazada y finalmente asesinada esta niña pero hay algo absolutamente sublime en su perseverancia entonces uno se da cuenta que hay grados en la belleza y uno se pregunta ¿por qué yo puedo percibir esos grados? ¿por qué yo puedo darme cuenta que hay personas que son absolutamente sobresalientes? hay personas que están como más allá de la medida ¿por qué me puedo dar cuenta de eso? ¿de dónde viene que nosotros tengamos esa percepción? y entonces el criterio que utiliza Santo Tomás es que cuando uno percibe los distintos grados eso es lo que significa jerarquía cuando uno percibe los distintos grados uno tiene dentro de sí una especie llamémosla de presentimiento uno tiene una especie de certeza sobre lo que sería la máxima belleza es decir toda belleza parcial recibe su calificación en relación con una belleza total lo mismo sucede con la verdad con la transparencia con la inocencia con la justicia así uno haya vivido en una ciudad con tantos crímenes así uno haya conocido tantas cosas mal hechas en la propia familia y en otros lugares por supuesto así uno sepa que muchas veces los criminales se salen con la suya hay una persistencia en la certeza de que la justicia existe es decir hay una manera de medir la justicia y por eso uno se da cuenta esto es más justo que esto entonces la pregunta porque estamos buscando explicaciones la pregunta es de dónde proviene esa certeza de que existe la máxima belleza de dónde viene esa certeza de lo que sería la justicia plena y perfecta la felicidad completa de dónde viene eso y la opinión que tiene santo Tomás que creo que es muy razonable es que uno no podría tener una valoración de lo parcial sin una referencia a lo total y uno no podría tener una referencia a lo total si no existiera en realidad eso que es plenamente bueno que es plenamente bello que es plenamente justo porque no es un ejercicio únicamente de imaginación y uno sabe que no es un ejercicio de imaginación porque uno no cambia la belleza imaginaria por la belleza real aunque le apliquen todo el photoshop que quieran a un rostro por ejemplo el rostro de una mujer el rostro de un hombre uno no cambia ese rostro así parezca perfectísimo puesto que es únicamente virtual e imaginario uno no lo cambia por el rostro real entonces la valoración que uno tiene no es una valoración puramente imaginativa es una valoración en la realidad y uno mide la realidad contra la realidad y si uno tiene esa certeza de que la realidad se mide contra la realidad quiere decir que hay dentro de uno una certeza y esa certeza que origen tiene pues tiene que tener un origen real entonces dice Santo Tomás nosotros llegamos a medir los distintos grados del ser por referencia a lo que es máximo en el ser y ese que es máximo en el ser lo llamamos Dios esa es la cuarta vía que propone Santo Tomás la quinta vía y última con la cual culminamos este tema es la que tiene que ver con el orden otros dirían pero esa palabra es muy peligrosa para usarla en algunos medios el diseño es decir es un tema muy discutido básicamente lo que tiene que decirnos esta vía de Santo Tomás esta quinta vía de Santo Tomás lo que tiene para decirnos es que si uno examina el universo uno se da cuenta que unas cosas suceden en función de otras propiamente la palabra orden no es la más apropiada aquí la palabra que se utiliza en filosofía es teleología teleología quiere decir aquello que explica el para qué fíjate que cuando uno habla de causa uno normalmente piensa en el por qué pero resulta que también uno puede preguntarse por la causa final y la causa final es el para qué y uno se da cuenta que en la naturaleza las cosas tienen siempre un para qué ese para qué siempre tiene que ver con la conservación y con el incremento del ser pero ese es otro tema uno siempre observa en la naturaleza y en uno mismo uno siempre observa un para qué incluso la persona que parece realizar un crimen o la persona que busca el suicidio también tiene un para qué si se examina la persona que se suicida tiene un para qué está buscando por ejemplo de manera equivocada pero está buscando un descanso está buscando una paz que no encuentra y que cree que no va a encontrar de otra manera sino eliminándose a sí mismo entonces siempre hay un para qué y cuando uno se hace esa pregunta uno se da cuenta que el para qué no es algo que uno se dé completamente a sí mismo por ejemplo el hecho de que uno esté buscando realizarse a través de un trabajo a través de unos estudios a través de tener unos amigos muchas personas a través de tener una familia esa finalidad que uno descubre como propia no es algo que uno se ha llegado a sí mismo entonces ese orden que se encuentra en todas las cosas y ese orden ese conjunto de causas finales que apuntan las unas hacia las otras y luego hacia las otras y las otras pues realmente requiere una explicación de dónde viene esa tendencia universal en una serie escalonada de causas finales ¿de dónde viene eso? una vez más uno puede decir mire lo que sucede es que así es el mundo y punto las cosas son así si lo quieres decir en francés c'est la vie así es la vida así son las cosas así funcionan y acostúmbrate y así es pero eso no explica nada es lo mismo que el que se queda en el tema de la contingencia y dice bueno pues sí todo es contingente podría ser podría no ser pero parece que sí es no si realmente quieres explicar entonces tienes que explicar por qué existe un para qué en todas las cosas sabiendo que las cosas no se dan ese para qué a sí mismas y entonces empiezas a presentir acuérdate que esto tiene esa palabra presentimiento que aquí estoy utilizando en el mismo sentido en que santo Tomás habla de una vía una vía es lo que me voy a encontrar es el camino a través del cual yo me puedo encontrar pues finalmente con Dios es una vía entonces el presentimiento que hay aquí cuando uno empieza a examinar toda esa búsqueda interior todo ese deseo de desarrollo de realización que hay en todos y uno se da cuenta que ese deseo no viene de uno mismo entonces uno dice pues tiene que haber una causa final una causa final que es real porque mi deseo es real no es una cosa puramente imaginada no es una cosa puramente fantasiosa ni puramente virtual como se dice hoy si no es puramente virtual si no es puramente imaginada sino que es real quiere decir que esa causa final esa causa final del universo existe también y esa causa final explicación última del para qué de todo cuanto existe recibe el nombre de Dios así es como santo Tomás nos enseña a descubrir que nuestra capacidad de preguntar por explicaciones y nuestra búsqueda de explicaciones oye no es enemiga de la fe lo dije por última vez tu cabeza no es enemiga de tu fe ni tu fe es enemiga de tu cabeza descubrir la existencia de Dios es un comienzo pero todavía falta bastante en este camino con la ayuda del Señor seguiremos avanzando en este tratado teológico misterio de Dios para todos aquí en Cristovisión al tablero con Fray Nelson y